El presidente López Obrador va a ser un coraje fuerte, yo creo que mañana lo va a comentar, porque el presidente brasileño, su cuate, o ya vieron el otro cuate del presidente que es Alberto Fernández, el expresidente argentino, no vieron que López Obrador un día le mandó una carta, hermano mío, y Fernández le contestó, hermano mío, y ahora sale que Alberto Fernández es madreador de mujeres, es el término apropiado, vieron la golpiza que le puso a su esposa el expresidente de Argentina de izquierda. Y hay evidencias que reportan los medios argentinos de que invitaba con mucha frecuencia a presentadoras de televisión a la Casa Rosada y les tomaba fotografías en paños. Como que tenía esa afición. ¿No más fotografías? Porque tal vez ya no fotografiaba. Es lo que han reportado los medios argentinos. Lo posterior a la ropa. A lo mejor, una, o no hay evidencia o no lo han podido publicar por un tema legal. Las fotos que esta mujer sube de cómo le agotó su exmarido. Sí, sí, qué bárbaro. Y quiero decir, yo digo, es muy amigo del presidente, pero que yo sepa que el presidente hasta ahorita no ha marcado distancia. Es que cómo ha marcado distancia. Nadie le ha dicho, oiga, presidente, su amigo íntimo, el expresidente de Argentina, se madreaba a su esposa. ¿Qué opina usted de esto? Porque no hace falta que diga, bueno, todo depende de la investigación. No, porque yo vi una entrevista que le hicieron a la exesposa en un canal argentino donde narra todo lo que comentas en primera persona, con pelos y señales y aparte informa del asunto de que era muy común que invitara personal femenino a la Casa Rosada. Y ahora el presidente se va a acabar con un pleito con Lula da Silva. El presidente de Brasil, de izquierda, pero una izquierda verdadera, hoy sugirió que el presidente de Venezuela convoque a nuevas elecciones con observadores internacionales como una solución a la crisis política en Venezuela. Dijo que un gobierno en coalición podría ser otra posible solución para Venezuela tras las cuestionadísimas elecciones presidenciales del 28 de julio. La verdad es que Maduro no ha presentado las boletas. No, no las ha presentado. Después dijo que le hackearon el sistema, ¿se acuerdan? Capaz que lo asesoró Bartlett. ¿Dónde no hay Bartlett? Claro. Oye, Bartlett, asesórame, ¿no? Y le hackearon. Bueno, el hecho es de que Maduro ya lo dijo, pero también Petro, de Colombia, que también es de la izquierda verdadera, no con la izquierda mexicana que es de chisgueta, izquierdista exguerrillero. También Petro ya dijo, se tienen que convocar nuevas elecciones. Y el presidente lo observa diciendo, no, no hay que meterse, pero bien que se ha metido en elecciones. Perú, Ecuador, Argentina. Cuando no ganan sus cuates, se mete, apenas cierran las urnas. Por cierto, la próxima semana viene el presidente Milley a México a una conferencia. De la archiderecha más repugnante. Y aprende a expresar al presidente López Obrador, oiga, ¿se va a ver con él? No, porque él y yo no coincidimos en él. Bueno, además viene en visita. Sí, no viene en visita oficial. Lo invita este actor que ya resultó. Verástegui. Que resultó yo creo que nazi, Eduardo Verástegui. Porque si tú ves las plataformas de estas CPACs, de estas plataformas de acción conservadora, híjole, no más falta que digan que la gente que tiene una inhabilitación física, pues deberíamos eliminarlos. O estar en contra de todo, ¿no? Este Verástegui es tan guadalupano, tan guadalupano, que sí tiene más seguidores que yo en YouTube, rezando el rosario. Lo tengo que aceptar. No. Bueno, tenía yo que hablar de esto, ¿no? Porque a ver qué dice mañana el presidente. Sí. A ver si no acaba en su último mes de gobierno y medio. Bueno, ya peleándose con Lula, peleándose con todos los que son sus cuates, y el único que va a seguir siendo sus cuates es el madreador de mujeres. No puede ser. A ver, más sobre la presidenta electa, Guillermo. Partiendo de lo que comentábamos en el bloque anterior, ¿la vamos a conocer como presidenta a partir del primero de octubre cuando tenga que tomar las decisiones? Correcto. En el entendido, y yo sigo insistiendo, no tiene por qué pelearse con López Obrador, sí distanciarse, porque tiene que marcar su ruta, su estilo. Ya hemos visto, por ejemplo, en los nombramientos de su gabinete, cómo ha privilegiado lo técnico, no tanto lo partidista y lo político. ¿Se acuerda que el presidente le recomendó que siguiera Bartlett a la jefe? Que siguiera Bartlett, sí, claro. Adiós, Bartlett. Pero a Zoé y a Sberch, sí, sí lo dejó. Sí, pero ve el poder que le quitó a Zoé. Sí. El del bienestar, pero... Porque Zoé también estaba a cargo del INSS y del bienestar. Sí, sí, sí. Bueno, y te platico una primicia. A ver. La semana pasada despidieron al director general de administración de Virmex, la megafarmacia, por supuestos vínculos de negocios con Zoé Robledo. Bueno, y ahora, y creo que Claudio anunció que Virmex va a seguir la que siga comprando los medicamentos para el sector público. El asunto es que aparentemente el director de administración y Zoé Robledo se pusieron de acuerdo para hacer las compras en las mismas empresas. Se dice, como dice Rumora, no estamos acusando a nadie porque después... Lo que es un hecho es que lo despidieron. Eso es un hecho irrefutable. ¿No renunció? No, el general Lóman lo despidió, el titular de Virmex. Vamos a ver. Pero bueno, volviendo a la presidenta. A ver. Y qué bueno que estamos hablando de corrupción. Creo que con ella no va a haber doble rasero de que a unos sí y a otros no. O sea, me la imagino, la veo, me puedo equivocar. Sí, porque ella ha sido inflexible cuando alguien ha violado alguna de las 100 propuestas de López Obrador, como viajar en aviones privados, etc. Sí. Y López Obrador ya se olvidó de sus propias promesas, porque ya debería haber cortado, por lo menos políticamente, con el gobernador de Mazatlán, que se fue a Los Ángeles en un avión privado. Rocha, rocha, rocha. En un avión privado que dicen que costó como 40 mil dólares el vuelo. Dicen que se lo regaló el dueño. Porque se lo prestó el dueño de... Su carne. De su carne. Y que además ya dijo que sí, o sea, que sí. Un distinguísimo periodista, además. Sí, así es, así es. Qué no se entiende. Y el presidente, mira, ni Pío ha dicho. Me la imagino más puntual en el tema del combate a la corrupción. Yo también. Y además, evitando este doble racero, que es lo que comentamos. López Obrador, con algunos se hace de la vista gorda y a otros los critica. ¿Tú has escuchado alguna vez a Claudio decir, se acabó en mí con la corrupción? No. Ah. No, no, no. ¿Y cuántas veces no lo ha dicho el presidente? Todos los días. Bueno, entonces, ese es un rompimiento. ¿Posturas? Posturas. Que hacen diferencia. Claro. O sea, hacen diferencia de estilo. Seguramente en política energética también vamos a ver otra forma de hacer las cosas, de entenderlas. Vamos por, ya nomás viendo el nombramiento de la CFE de una mujer con 21 años de experiencia técnica. Aunque ya había unos detractores, sí, es una burócrata. Digo, nadie los complace. Si hubieran puesto a un panista analfabeto, estarían felices aplaudiendo. Sí, pero porque es su cuate. Sí, claro. Bueno, y por último, aunque a ella no le guste, porque es más científica que política, va a asumir con un poder increíble. A lo mejor estamos hablando de la presidenta más poderosa de la época moderna de México. Sí. Y es una regla. Es la jefa del partido. De manera natural, aunque el líder sea López Obrador, y ella va a tener que escoger candidatos a gobernaturas, a la próxima presidencia, y aunque no le agrade mucho el tema político, lo va a tener que hacer. Aunque digas que es técnrica, también es gran política. Por eso es la candidata y los que presume de ser muy políticos, hoy estaban ahí aplaudiéndole como pocas, no voy a decir quiénes, que se creen más políticos. Sí. Ahí estaba ella. Para concluir, dinos algo, Eduardo Sodi. Bueno, yo insisto y espero, con lo que hemos platicado aquí, que sí haya ese alejamiento, no hablemos rompimiento, que no digo un cambio de rumbo, pero sí que le imprima sus propios proyectos, sus propias ideas, que no continúe con algunos proyectos que no han servido, y sobre todo, en lo que estamos hablando de la corrupción, me encantaría empezar a verla entrando al gobierno, dando unos monotazos. Bueno, y que acabe con muchos proyectos, porque él se publicó, no sé en qué periódico, la cantidad de obras públicas iniciadas por este gobierno, que ni se empezaron, pero se les dedicaron millones de pesos, o que están al 10, al 20, al 30 por ciento, y que tenía que haber sido completadas el último de septiembre. O sea, está cayendo este gobierno lo mismo que le criticó a los antecesores. ¿Algo más? No, básicamente hay que esperar al 1 de octubre para conocer a Claudia Sheinbaum, presidenta. Sí, claro. Sí. Ya entonces, podremos hacer las críticas y los elogios, de acuerdo a su actuación. Ahorita no se le puede pedir más. Hay que esperar.